¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y hoy les traigo, déjenme acomodarme un poquito el cabello Este cabello no se acomoda para nada, parece un cuerno aquí, debería estar así Pero bueno, en fin, ¿ya vieron? Ya, lo prometido es deuda, les traigo mi colección de perfumes Porque ya, en serio, ya me había yo tardado bastante en traérselos Y bueno, vamos a empezar con los perfumes que tengo que son los más económicos Y por ejemplo, tengo este de abón que es el yesamín, ¿ok? Este es un color, este es un aroma, es de yasmín y no sabe, me teletransporta, si me transporta más bien a la secundaria Yo utilizaba de estos porque mi abuela me los compraba Y utilizaba estos, los de abón Y este es un aroma que lo utilicé muchísimo, o sea, se me acababa lo pedía, se me acababa lo pedía Y ahora lo tengo hasta aquí porque es un aroma que me encanta Y de hecho me lo voy a poner, va a ser el que me voy a poner el día de hoy No te dura mucho, la verdad es que no te dura mucho Ay, huele rico El aroma en tu cuerpo, yo creo que como dos horas, tres horas, no mucho Y se va, pero sin duda Creo que estos que tengo aquí son los de los que más Pero sin duda es un aroma que me encanta Y lo voy a volver a comprar si se me termina por eso Porque me gusta recordar, ¿sí? Mis épocas Entonces, vamos con el siguiente también, es de abón Es este, y este es el Butterfly, me parece Porque aquí no tiene etiqueta Pero creo que sí es el Butterfly de abón Y este huele Es como ya me eché el otro, ya no siento el olor, ¿verdad? Este es más, un poco más dulzón El yesamín es floral, ¿no? Es floral Este es más dulzón, no sé, este es un aroma único para mí La verdad, y también me gusta muchísimo Miren, pues ya, los tengo hasta allá Vámonos con el otro que tengo también Este es de abón Y es el Tasha El Tasha casi no lo he utilizado Porque No me gusta, es más Es más talcoso Es un aroma que no me agrada Pero bueno, igual le voy a meter en un proyecto para utilizarlo Este sí no lo volvería a comprar Pero bueno, no me gusta Es muy, muy talcoso A mí no me gustan esos aromas talcosos Y vámonos con otro también de abón Y es este, el de la Barbie El pink Este más que nada se lo compré para mi hija Es muy dulce, muy suavecito Muy frutal, dulce Y este, les digo, para mi hija Pero ahorita ella está usando uno de las princesas Entonces este no lo ha utilizado Yo lo he utilizado dos veces Y me gusta para todos los días Entonces pues Bueno Vámonos con otro que tengo de abón Que en este caso sería un Body Miss O una Colonia Spray No, dice Colonia en Spray Este es de abón Y es de rosas, rojas y durazno Este ya tengo muchísimo tiempo Con él ustedes no saben cuánto tengo Años, años Y todavía no me lo puede terminar Porque como que no me gusta este aroma A rosas como para perfumarme Pero bueno Este es el que tengo también de abón Y también de abón Pues el de mi hija Que les digo que es de princesas Este también A ver, vámonos con otro de catálogo Porque no quiero que se me olvide nada, nada, nada Y bueno De abón también Chicas, esta de mi hijo Que a mí me gusta mucho Como le huele a él Esta, este Este aroma Me encanta Entonces A él también De hecho es el segundo Que está utilizando Ahora También tengo de estos Que son chiquitos Este es el tono Actitude Y este es el yesamí ¿No? Para llevar en la bolsa Y pues bueno No me los he terminado Los quiero terminar Porque pues ya tengo años con él Pero ya saben Ahora Vámonos Con De Cermat De Cermat Tengo este Que se lo compré A mi hijo Recién nacido Y luego se lo compré Ahorita para A mi hija También Y es el de Baby Baby De Cermat Y este es el que he estado Utilizando Luego Luego mi hija Este si huele A talquito De bebé Y tal cual Pero es un aroma Muy rico Que a mi me gusta Ponérselo a ella A mi niña Entonces pues Este tengo De Cermat Ahora También De Cermat Tengo Este de aquí Que es El kiwi Ok Este Este es de mi hijo Huele riquísimo Este dice que es Un perfume Unisex Pero a mi no me gusta A mi en lo personal No me gusta Pero para mi hijo Si Y de hecho Lo tengo en versión Chiquita Y en versión Grande Este para llevar De viaje Este aroma Es un poco Herbal Para mi es como Herbal Este Pero muy rico O sea En hombre Me encanta Como huele Este De Cermat Cuestan como Un poquito Más de 300 Y tanto 400 Por ahí Y este Y estos Perfumes Duran muchísimo O sea Te duran Más de 4 horas Ahora También Tengo Este De Cermat Que es El vivace Y este Se llama Joy Este Es un perfume Dulce Pero muy Muy dulce No sé Las notas No Pero si Ha de tener Vainilla Miel No sé Huele Huele muy dulce Este es el Joy Y bueno Casi No lo he Utilizado Ahora También De Cermat Tengo El Este de aquí Que es El sentimento Y este Se llama Lumina Este me encanta Es dulcecito Fresquecito No sé Es un aroma Muy Muy elegante Bueno Pues este Es el De Cermat Que también Tengo Y ahora Vámonos Con los que Ya tienen Reseña Aquí en el Canal Que es Este de aquí De Cermat También Es el Cupcake Sweet Cupcake Y También Tengo Este Que es El de Liz También De Cermat Está en su Cajita No los he Sacado Es este Que tiene Notas De chocolate Ok De Cereza Y Bueno Estos De catálogo También Tengo Estos Que también Son de Catálogo Este es De El único Que tengo Así De Mary Kate Este es De mi Hijo Ok Este es El Magnetic Passion Y De Arabella Creo que Es Arabella Tengo Este También Es De mi Hijo Y Bueno Pues Este De Aquí Como Para Que Vaya A Escuela Más Que Nada Y También Tengo Este Que es De Jafra Son Dos De Jafra Este Es De Niña Y Este Es De Niño Pues Estos Dos Tengo Muy Rápido No Les voy A Escribir Tanto Los Perfumes Porque Me Voy A Tardar También De Catálogo Tengo Este Que Es Double Natural Double Natural Es Este De Los Angelitos Que Tampoco He Utilizado Mucho Y Bueno Cosas Así Random Que No Se Donde Lo Podrían Adquirir Estos Yo Los Compré Cuando Fui A Belice Son Estos Que Son Como Los Imitaciones Estos Tengo Años De Los De Don Acara Y Este Es Delicius Candy Apples Osea Son Los Imitaciones Ustedes Ya Saben De La Manzanita Ustedes Ya Saben Cuáles Son Y Les Digo Esto Los Compré Yo En Guatemala Me Costado Cada Unos 150 Pesos Y Huele Igualito 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 Nada Más Tengo Esos Y Uno Que Me Regalaron Que Es Este De Aquí Que Es También Es Una Imitación Que Ya Saben De Cuál Es Imitación Entonces Me Lo Regalaron Y Ahí Lo Tengo No Huele Mal Así Que Bueno Pues Ahí Está Ese También Lo Compré En Belice Ya Pero Me Lo Termino Lo Tenía Un Project Pan Y Lo Deje Miren Ya Me Lo Tengo Que Terminar Bueno De Eso Fue Todo Y Vámonos También Tengo Más Tengo Mis Bodys Y Así Entonces Vámonos Con Miren Este También Es Un Desodorante De Perfume No Sé Por Que Lo Tengo Aquí Pero Es Un Desodorante De Perfume Y Aquí Lo Tengo Tengo De Estos Bodys Que Por Ejemplo Tengo Este Que Es De Revlon Se Lo Compré En Walmart Venía Un Set Y Ya Ya Le Estoy Bajando Bastante Tengo De Estos Que Son De Cermat Tengo Varios Tengo Este Este Es Del Kiwi Solo Que Es En Body Y Tengo Este Que Es De Manzana Verde Este Que Es También De Kiwi Son Como Pues Ediciones Especiales Que Saca Cermat Para Navidad Y Este Que Es El Kiwi Golden ¿No? Entonces Ahí Está Tengo Varios También Desarmar Este Que Es Muy Parecido Al Victoria Secret Al De Vainilla Entonces Compré Este Que Se me Acaba De Caer Y La Tapa No Se Donde Quedó Y De Super Tengo Estos Que Son Los Pink Si Que Más Los Utilizo Como Después Del Baño O Algo Así Entonces Los Tengo Ahí Y Déjenme Buscar Los Demás Se Me Acaba De Caer Uno Y Tengo También Este Por Ejemplo Que Son Los Coty Tengo Estos Dos Este Es Dulce Y Este Huele Riquísimo Este Me Gusta Como Huele Este Si Se Lo Recomiendo Bastante Es Un Olor Único Y Este Es El Atrevida No Ya Se Está Cayendo Todo Chicas Todo Se Me Está Cayendo Es Como Viene De Bajada Bueno Déjenme Los Voy A Poner Aquí Y Este Ahorita Los Voy A A Comodar Porque Si No Se Me Van A Caer Todos Bueno Por Un Lado Es De Coty No Tengo Este Que Es El De Fuller Creo Que Este Para El Cabello Yo Toda Mi Vida Lo Utilice Para El Cuerpo Y No Se Ahorita Que Ya Soy Grande Me Di Cuenta Que Era Para Cabello Supuestamente Para Traer A Tu Pareja Pero Pues Bueno Quien Sabe Verdad Ese También Es De Reblo Y Es Para Llevar En La Bolsa Y Este Tengo 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 Que Es De Natura Ok Este Es El Cereza Y Avellana Huele Rico Tampoco Lo He Utilizado Mucho Y Bueno Ahora Si Vámonos Con Los Perfumes De Alta Gama Que Tengo Todos Estos La Mayoría Me Lo Han Regalado Yo No He Comprado Ninguno Entonces Mi Esposo Y Bueno La Tía De Mi Esposo Y Así Tengo Este Que Es De Shakira Es El Rock Ok Es El Rock De Shakira Tengo Este Que Le Perdí La Tapa En Una Mudanza Que Es De La Brenda Esparza La Britney Spears Que Es El Radiance Está Bien Lindo Lázima Que Le Perdí La Tapa Es Como Diamantitos Aquí Huele Riquísimo Y Les Digo Precios No Sé Pero Ya Saben Más O Menos Ustedes Si Tienen De Estos Perfumes Ya Sabrán Como Cuánto Cuesta Entonces Pues Bueno Y De Una Vez Aprovecho A Limpiarlos Un Poquito Tengo Este Que Uno De Mis Favoritos El Versage Me Encanta Este Perfume Lo Amo Y Es Genial Tengo Este Que Ya No Lo Pueden Conseguir Este Es El Como me dijeron Que se Pronuncia El Cacharel Cacharel Creo que Se Pronuncia Y Es El Scarlet Yo creo Y Este Ya No Lo Encuentran Chicas Este Es Una Lástima Ya No Lo Encuentra Por eso No Saben Como Lo Lo Cuido Y Bueno Tengo Este De Aquí Que Es El Acuadellillo De Acuadellillo De Yordio Armani Y Bueno Vamonos Con Otros Que Tengo De Shakira Tenía Otro Donde Donde Esta Es Que Acá Esta Tengo Este También De Shakira Este No Me Gusta Mucho Bueno Tengo Este De Shakira Que Este Casi No Me Gusta Este Es El Elixir No Se Casi No Me Gusta Pero Bueno Si Lo Utilizado También Lo Voy A Meter Yo Creo Que Un Proyecto De Perfumes Porque No Se Puede Ahora Vamonos Con Los Que Son De La Misma Marca Bueno Tengo Este Que Es De Chanel Ahí Disculpen Ustedes Es Etiqueta Yo Les Puse Una Etiqueta Con La Fecha En Que Me Dieron No Bien Ridícula Yo Entonces Pues Ya Se Lo Estoy Quitando Pero Miren Ya Luego Se Los Voy A Quitar Bien Es Este De Ahí Chanel Número 5 Este Floral Son Varias Versiones Del Número 5 Esta Versión Que Es Así Este De Chanel Tengo Este También Que Es El Coco Chanel Y Este Es Más Este También Es Floral Pero Es Oriental Floral No Ahí Esta El Coco Chanel Casi No Los He Utilizado La Verdad Es Que Utilizo Más Otros Como Podrán Darse Cuenta Hubo Un Tiempo Que Me Obsesione Con Esta Marca Que Adquirí Bueno Me Regalaron Varios De Los Profumes Y Algunos Yo Compre Pero No Todos La Verdad Es Que La Mayoría Me Lo Han Regalado Bueno También Tengo Este Que Es El Allure De Chanel Este Es Más Oriental Este Oriental Dice Aquí Fresco Floral Y Bueno Es Este De Aquí El Allure Bueno Por Un Lado Es Otros Que Tengo Que También Son Chanel Tengo Este De Aquí Que Este Es Floral Ok Y Este Es Pues Dice Chanel Chains Ok Tengo Otro De Estos De Chanel Que Es El Número 5 Que Este Es Es Parecido Al Primero Pero Este Este Líquido Es Blanco Y Este Es Amarillito Entonces Este También Que Dice Que Es Floral Y Este Huele Más Fuerte Huele Más Al Original Al Número 5 El Primero Creo Que Sacaron Bueno También Tengo Este Que Es El Alure También Que Es El Sensualer De Chanel Y Este Es Un Floral Suave Oriental Ok Entonces Pues Este También Tengo Otro Del Blanco Porque Este Olor Me Encanto Entonces Tengo Dos Osea Tengo Doble Y Tengo El Coco En Esta Versión Ok Y Pues Esta Así Coco Chanel Y Este Es Más Oriental Rural Spicy No Se Que Significa Spicy Y Bueno Y Ya Por Último Verdad Tengo Este De Aquí Que Es Coco Chanel En Esta Versión Que Es El Made Moiselle O Mad Moiselle De Chanel Y Este Es Oriental Fresco Ok Bueno Pues Estos Fueron Todos Mis Perfumes Que Tengo Y Este Ya No Quiero Adquirir Más La Verdad En Cuestión De Perfumes Me Quiero Acabar Digamos Que En Su Mayor Los De Abón Los Body Mix De Todos Los Body Mix Me Los Quiero Acabar Los Que Son Imitación También Me Los Quiero Acabar Y Dejar De Último Pues Los Originales Y Los Que Son De Cermat Que Son Como De Para No Se Para Después No Eso Sería Como De Último Ahorita Mi Prioridad Pues Es Acabarme Los Diabón De Gama Económica Y Pues Bueno Esos Son Todos Mis Perfumes Espero Que Les Haya Gustado Este Pues Nada Déjenme En Los Comentarios Ahí Que Opinan Ustedes Yo Creo Que Tengo Demasiados Perfumes La Es Que No Necesito Tanto En Mi Colección Yo Creo Que Con Tener Unos Diez Perfumes Basta Pero Ya Saben Uno Es Maniática Para Muchas Cosas Ya Saben Que Uno Pues Es Compradora Y Comprar De Todo ¿Verdad? Entonces Bueno Hermosas Eso Ha sido Todo Por Ese Video Y Nos Estamos Viendo En Uno Próximo Bye